Final para el tiro de esquina Que la levanta y corre, Albornoz, habilitadísimo Albornoz, Albornoz, que ciego Ahora si al área, Michael Rangel Iba Francisco, que bien que la hizo Estaba delante Pase filtrado Atención, que es bacana, Albornoz, un récord Véctricas, el izquierdo, ahora Que peloto de Kader, 20 para el vuelo Lonella, el segundo, la Iberbega La barca contra la actividad, la Iberbega Aquí Castaño, el lateral izquierdo Tuvo también la posibilidad de proyectar Espíritu defensivo con la seguridad Que pelota, vente a Duny, el que va A cerrar, está un rego Un rego que se puede complicar No, que eso no se complica Aquí, que me ha facilitado Aménamente La sostiene Duny en el centro Se compromete en la pelota En el centro Lonella, el gordo schon vente a ¡Suscríbete!